Por más que brinque y patale, lo bueno a lo malo lo va a vencer. No supieron cómo era, no le llegaron como quiera. Oye, esto es pa' que sepa que es lo que es con Tony T. VainitaBicochito.com No son de nada, no son de nada. Tengo unos palomos y no son parados. No son de nada, no son de nada. No saben vestir, no saben bailar, no saben cantar. Se van a guillar. No son de nada, no son de nada. Tengo unos palomos y no son parados. No son de nada, no son de nada. Corca a las mujeres, tú les quieres dar. Por los bigotes te van a amarrar. No son de nada, no son de nada. Tengo unos palomos y no son parados. No son de nada, no son de nada. Nunca han tenido de nada. No se saben comportar los de ellos, ya pa' que ya este juzgueo no está. No son de nada, no son de nada. Tengo unos palomos y no son parados. No son de nada, no son de nada. Tanto disparate, todos estos locos viejos hacen que al merengue le falten el respeto No son de nada, no son de nada Son unos palomos y no son para No son de nada, no son de nada Vistele llegate que no son para Vistele llegate que no son de nada Vistele llegate que ellos son de gai Que no son de nada, que no son de nada Si a la discoteca vamos a gozar Ellos lo que quieren es bebé, no quieren bailar Si llega la hora de la cuenta pagar Uno coge para el baño y otro se va a fumar Chico dime que es lo que es, dime que lo va Dime que es lo que es y lo va a matar No son de nada, no son de nada Son unos palomos y no son para No son de nada, no son de nada No saben vestir, no saben bailar, no saben cantar Se van a guillar No son de nada, no son de nada Son unos palomos y no son para No son de nada, no son de nada No son de nada, no son de nada Son unos palomos y no son para No son de nada, no son de nada Vítele y llegaste que no son para, vítele y llegaste que no son de nada, vítele y llegaste que ellos son de gay, que no son de nada, que no son de nada. No bultos, ni paquetes, ni macutos, sin guarda espalda, o si no, póngase su espalda. Chico Producción, Arsenal Record. ¡Suscríbete al canal!